Enrique Capitén Marín, uno de los porquis de Costa de Oro, llegó vía aérea al aeropuerto de Veracruz procedente de Torreón, Coahuila, para ser ingresado en el centro de detención El Penalito. Ahí permanecerá a disposición de la autoridad que lo reclama por el delito de pederastia simple. Capitén de 23 años de edad está acusado por haber participado en la violación de la menor de edad, Daphne Fernández. El operativo para su captura ocurrió ayer por la tarde. Le tendremos, por supuesto, informado de todo el desenlace de este caso. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.